¡Ajá, jajá! Las calles de mi amana Tu tristeza y tu dolor Reflejan tus falladas Es mi alma en soledad la voz La voz de una nación cansada Y... Son los tuyos La ciudad olvidar Son los tuyos Besando las heridas ¡Ajá, jajá! ¡Ajá, jajá! Pero sé que lastimé tu corazón Jugando por sentimientos ¡Ajá, jajá! Fue la luz esa que no ves Dejanos jurar tus deseos Son los tuyos Mmm... Son los tuyos En la ciudad olvidar En todos los niños Besando las heridas Ahí tengo que dejarte ir Comiendo al agua entre los dos Pagando el precio de otros Que viven de la contradicción Y a la familia que quedó Marcada por la separación Como luchar con este sol Con la política y con Dios